Roberto Fulcar Presidente del PRM, una calidad que Siento que lo dicen poco Pero fue de los candidatos En la votación Vicepresidencial Si no fue el más votado El más votado del PRM a nivel nacional En esa oportunidad, así que vicepresidente Así que bienvenido Un placer, a ustedes y a todos Los oyentes del gobierno de la tarde ¿Cómo está el ambiente político Electoral en este Contexto ahora mismo Fulcar ¿Cómo lo ven ustedes desde el PRM? Bueno, bastante tenso Es la verdad Lo ocurrido el pasado 16 de febrero Enrareció el proceso político nacional Y generó una situación De tensión que yo puedo asegurar Que a no ser por la responsabilidad Del liderazgo opositor Probablemente aquí en la República Dominicana, estuviéramos viviendo Situaciones violentas en el día de hoy Yo que salí muy temprano El 16 para ver Las filas de votación Para supervisar Los recintos electorales Pude palpar la gran cantidad De personas que se levantó de madrugada Para ir A ejercer Un poder Que solo puede ejercer Dos veces cada cuatro años El poder de elegir Y el poder de ser elegido Y el mismo poder Que al pueblo dominicano Le ha negado salud Le ha negado educación Le ha negado seguridad pública Le ha negado servicios El mismo poder Que lo ha castigado Con corrupción Con impunidad Con abandono Y con todo tipo de abuso Le colma la copa también Queriéndole negar Ese único derecho Y ese único Poco de poder Que tiene la oportunidad De ejercer la gente El derecho A elegir Y el derecho A ser elegido Y eso generó Una situación Que puedo asegurarles Que aquí se hubiese caído Un vaso La tarde del 16 Y todavía aquí Estuviera probablemente Peleándose Ese fue un soberano acto No solamente Antidemocrático Un acto criminal Un acto abusivo Contra la voluntad popular Contra la gente Y un acto Absolutamente delincuencial E irresponsable El atentado Contra El proceso de votación Del 16 Todo esto Ha generado una situación En el país Que profundiza Las críticas Del pueblo dominicano Hacia el gobierno Hacia el poder Y hacia la cúpula Del PLD Porque ojo Este país Sabe quién hizo eso Nosotros hemos medido Y les comparto a ustedes Que en la medición Que hemos hecho Preguntamos A la gente ¿Quién cree Que fue responsable De lo ocurrido El domingo 16? ¿Y qué dicen? Un 4% Dijo que era el PRM Un 12% Dijo que no sabía Y todo el resto Dijo que era El gobierno O la Junta Central Electoral De manera que Aunque crean que sí La gente no es tonta La gente sabe Que el que daña el juego Es el que está perdiendo Y la gente sabe Que el que hace coca Es el que está perdiendo Y la gente sabe Que el que está perdiendo Es el PLD Entonces el Partido Revolucionario Moderno Entiende que el PLD Fue que boicoteó La selección Sí, claro El gobierno El gobierno del PLD O sea, que no fue Un asunto de un fallo Que hubo No, 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 no No, lo que pasa Ellos intentaron Hacer algo Y lo hicieron tan grande Se le fue la mano Y se le rompió el saco Y por eso Colapsó todo el sistema Y ese algo Ese algo Fulgar A ver si Por ejemplo Precisamos el mensaje Por ejemplo Hay quien esa mañana Hablaba De fraude Hay quien hablaba De Como dice Esteban De un error Pero hay una tesis Y es la idea De que lo que se pretendía Era mostrar un resultado Solo en una parte del país Porque eso era más conveniente Tal vez Algunos intereses ¿Cuál de esas tesis? Entienden ustedes Es la que está más cercana A la verdad Que se pretendía Lo 20 municipios Más poblados del país Donde había voto electrónico Por ejemplo Tumbaron No se hace hoy Se hará Sabrá vio cuándo Y presentar Una boleta electoral Que fuera un poquito Más favorable Digamos A algunos intereses Y que generara entonces Un efecto Efecto spoiler Le llaman los gringos Eso Un efecto De desinterés Un efecto De desánimo En la oposición Hay de las dos cosas La verdad Que inicialmente La intención Fue Influir En los resultados De los grandes Centros de votación Aquellos que Iban a operar Con voto Automaticizado Esa era la intención Y ¿Cómo iban a lograrlo? Generando una acción En el sistema Que hiciera Que muchos votantes De la oposición No pudieran ejercer El derecho al voto Porque no subía La boleta De su partido O porque subía Mutilada Por muy baja Que fuera la votación Por el gobierno Por el PLD Si una buena parte Del voto opositor No puede canalizarse Obviamente Ellos saldrían Ventajosos Pero lo hicieron En tantas máquinas En tantas unidades Y tan profusamente Que colapsó El sistema Del impacto Aquella agresión Una vez hecha La agresión La lucha Entonces se dirigió A pelear En la Junta Central Electoral Para que A lo cual Jugó el gobierno Para que fueran Reconocidos Los resultados De los colegios Electorales De voto manual De conteo manual Obviamente Cuando nos consultaron El presidente De la Junta Central Electoral Llamó a Luis Abinader Para consultarle Al respecto Luis Abinader Le dijo Claro Es un solo acto El acto de votación Es indivisible Y no podemos generar Una situación de inequidad Entre unos que pudieron votar Y otros que no pudieron Votantes de primer Y votantes de segundo Entonces habría votantes De dos niveles De dos categorías Y por eso No se pudo Dar su plan Porque me decía Un amigo José me decía Roberto La mala fe No pare La mala fe No crece Y yo te aseguro Que lo único Que han logrado Es una posposición De la derrota Que en mi opinión Ahora será mayor Porque me parece Que el voto opositor El voto Abstencionista Va a reducirse La indignación popular Es tan grande Que me parece Que mucha gente Que no tenía la intención El interés De ir a votar Porque a decir verdad En las elecciones Municipales No es La atención es más alta Suele ser más alta El interés Como lo es En una presidencial Sin embargo Yo espero Que va a haber Un incremento De la intención Del voto Y del ejercicio Del voto Efectivo Por parte De la población Atencionista Roberto A raíz De lo que resultó Como investigación El sometimiento De un técnico De la empresa Claro Una persona De la seguridad Del candidato Del partido De ustedes Y todo lo que Se ha desatado Después de esto Inclusive Las protestas Iniciaron luego De eso Y la suspensión Después Del apresamiento De ambos El pedimento De auditoría De la OEA De la IFES De la UNIORE ¿Qué mensaje Le envía Al PRM? Que estamos Frente a gente Que es capaz De cualquier cosa Que no tiene límites Que no reparen valores Que no tiene La lista de temas Que yo pienso Que debe tener Toda persona Todo ser humano Debe tener Una lista de cosas Que son como Su límite ético Como su límite En valores Como su límite En moral Hasta ahí Yo no llego Yo no puedo pasar De ahí La cúpula Del PLD No tiene límites No les importa Nada Porque en ello Está viviendo Hoy una situación Psicológica Que yo explico Así Muy simplemente Esta gente Tiene 20 años De disfrute Del poder Y ha generado Una especie De estado De confort Que ya lo siente Como natural En su vida Pero ellos Tienen encuestas Porque ellos miden Igual que medimos Los opositores Y sus números Le dicen Que no tienen Forma De volver A ganar Unas elecciones En este año En la República Dominicana Entonces ellos Se imaginan Fuera De ese estado De confort Fuera de la abundancia Del derroche Del lujo Del abuso Y se ponen Y se ponen Nerviosos Y se desesperan Y comienzan A cometer errores Ustedes saben Que es lo que yo Espero Lamentablemente Que vamos a vivir De aquí Hasta las elecciones Vamos a vivir Disparates Tras disparates Hechos Desde el gobierno Y desde la cúpula Del PLD Un error Va a traer El intento De curarlo Que se va a convertir A la vez En un nuevo error En una nueva falla Y así vamos a llegar Hasta el final Porque ellos Van a luchar Hasta el final Para ver Como posponen La muerte De su modelo Porque es un modelo Que se está muriendo Que se está despidiendo Roberto Usted dice Que hubo un boicot Entonces A las elecciones Municipales Y que ese boicot Fue provocado Por el Partido De la Liberación Dominicana Le pregunto ¿Usted cree que El Partido De la Liberación Dominicana Recibió O actuó En complicidad Con la Junta Central Electoral Para hacer Ese boicot Que provocó La cancelación De las elecciones Del pasado Día 16 Yo no puedo Hacer una afirmación Así En el día de hoy Porque no tengo Una evidencia Y yo no hago Una afirmación De la que no tenga Datos precisos Sobre todo Cuando puedo Afectar A una persona O a un grupo De personas Yo si sé Si me permite Si me permite Pero no Por propósito La evidencia Pero si tiene Evidencia De que el PLD Sí claro Suficientes evidencias Suficientes evidencias Pero no se han presentado Si yo presenté Yo presenté Por ejemplo Un video En un Centro de votación En el Clunaco Penetrando A dos mesas electorales Dos personas Actuando Sobre los equipos Sobre las computadoras Tomando notas Y recibiendo Órdenes A través de un apuntador De alguien Que le hablaba De afuera Y ahí afuera Habiando policías Solo el gobierno Puede hacer eso Y que alguien me diga Si un apuntador Estando la policía Ahí Puede penetrar Por ahí Y hacer eso Que no sea el gobierno Yo si No eran tal vez Personales de la Junta Central Electoral ¿Qué dónde? Se dice que la Junta Central Electoral Envió a algunos técnicos La noche antes De las elecciones Para tratar El personal De la Junta Central Electoral Para tratar De corregir Un fallo Que se había detectado Y que se le había comunicado Como quiera el ilegal El personal De la Junta Central Electoral No podía entrar A los recintos Y mucho menos Actuar sobre la máquina De un colegio electoral Sin la presencia De los delegados De los partidos Por eso le pregunto De todos los partidos Por eso le pregunto Fulcar Que entonces ¿Cuál es la evidencia Que hay de que fue el PLD Que provocó Esa situación Y no el hecho De que haya sido Tal vez un fallo técnico Que la Junta Central Electoral Haya intentado El fallo técnico No mete a dos entidades Perdón Yo le estoy preguntando a él El asunto es que No, tú estás contestando también Un fallo Sí, él está contestando Por eso quiero que tú Me dejes que él conteste Y no que contestes tú por él Porque si no te entrevistamos No, no, no Es que tú te estás preguntando Y contestando Lo que le digo es Don Fulcar Tomando en cuenta los videos Yo no soy Don Los videos Los videos que se han publicado Don era Kirino Y las declaraciones Yo soy Roberto Las declaraciones que ha hecho El propio presidente De la Junta Central Electoral De que se trató De una situación De que una situación técnica Provocó Una situación técnica Provocó que no Entraran O que no No subieran Los datos En las boletas Y que entonces Por esa razón Era necesario Suspender las elecciones O sea Tomando en cuenta Declaraciones De el presidente De la Junta No estoy diciendo Que incluso En el video aquel Que se filtró Donde estaban hablando Con los delegados De los partidos Donde me imagino Que también Estaba delegado El PRM Pues entonces El presidente De la Junta Está diciendo Que fue un fallo técnico No dice Que fue un partido Que provocó Esa situación Un fallo técnico Provocado por manos Y cerebros humanos Es que Claro que hubo un fallo técnico Si no subió la boleta Del PRM Ese es un fallo técnico Pero un fallo técnico Que provocó El PLD Obvio que fue Un fallo técnico Fulgar El que apuñala Muere desangrado Exactamente Exactamente Y al que choca En México Lo muere de un accidente Es un accidente Pero de un choque Ese fue El partido Sí La cúpula del PLD Porque iban a perder Las elecciones Fulgar Iban a perder Las elecciones ¿Cuál ha sido el rol? Y quiero decir Quiero decir sobre eso también Porque hay que ser Muy responsable En eso La tarde El final del día Del sábado 15 Ante los hechos De violencia Que iban en cadena En muchos puntos Del país Nosotros preocupados Visitamos en una comisión Al presidente De la Junta Central Electoral Le pedimos cuentas Sobre esa situación De violencia Y le preguntamos ¿Qué estaban haciendo? Para nuestra sorpresa No estaban suficientemente Enterados Nosotros se lo describimos Punto por punto Porque cada cosa Que estaba ocurriendo En un recinto electoral Nuestra campaña Tenía conocimiento Nosotros nos hemos organizado Para esto Y conocemos La naturaleza De las personas Que enfrentamos Y estamos preparados Para ganar Estas elecciones Y para garantizar La victoria Del pueblo dominicano En estas elecciones Salimos de la Junta Pasada las 8 de la noche Del sábado Del sábado Y no se nos informó No se nos informó Que había Un problema técnico En ninguno De los equipos De la Junta Central Electoral Y en consecuencia Pasada las 11 de la noche No Pasada las 8 de la noche El PRM No tenía información Del problema técnico Que el presidente De la Junta Dice que ustedes sabían No Eso es falso Yo encabecé La comisión Que se reunió con él Y no nos habló De eso Nosotros nos damos cuenta De que hay problema Cuando descubrimos El video Del que les he hablado Y preguntamos Que está sucediendo Y más tarde entonces El presidente De la Junta Convoca A los delegados Y le dice Que tiene Un pequeño problema Pero que antes De las 5 de la mañana Iba a ser corregido Obviamente El problema Era tan grande Que era imposible Corregirlo El sistema Estaba totalmente Colapsado De manera que En todo esto Hay que reconocerlo La Junta Tiene que reconocer Que tuvo Un fracaso Estrepitoso Y por eso Nosotros decimos La garantía De este proceso Incluye La necesidad De que la Junta Central Electoral Sea debidamente Acompañada Acompañada Por personalidades Escogidas De consenso Entre las fuerzas Políticas Que le den garantías A la población Primero De que va a poder Ejercer su voto Segundo De que su voto Va a ser contado Que su voto Va a contar Y que su voto Va a ser firmemente Registrado Como parte De los resultados Electorales De este país Señor Furcar ¿Cuál ha sido El rol Que ha jugado En todo este tema Y desde esa fecha Los observadores Internacionales El PRM Los partidos De oposición En general En el caso Se ha hablado Obviamente Por el PRM ¿Encuentran En ellos Una herramienta De confianza Para ir A la próxima Fecha electoral Entendiendo Que las cosas Van a salir mejor Pero guarde La respuesta Ahí mismo Para que se lo diga Después de la mesa De la tarde Son las 4 y 50 Roberto Fulcar Vicepresidente del PRM Y jefe de campaña De la candidatura presidencial De ese partido Está hoy con nosotros Tiene una pregunta En el aire Que se la hizo José Luis Se quedaba en el aire La pregunta Sobre que El rol Que juega La observación Internacional Las diferentes Agencias internacionales Que están presentes En el país Y si esas agencias Permiten tener Confianza En el PRM Como principal Partido de la oposición Para los comicios Que ya tienen Una fecha Para volver A replantearse Que haya Observación Incluso Que haya Muchos observadores Que haya Mucha veeduría Aporta al proceso Eso es bueno Todo el que no Tiene nada que ocultar Debe estar complacido De que haya Mucha observación Internacional Obviamente El control Del proceso Lo tiene La Junta Central Electoral Y por eso Nosotros decimos Es necesaria La creación De una comisión Que acompañe La Junta Central Electoral En este proceso Otra gente demanda Otra cosa Mucha gente Lo que pide Es que se vaya A la Junta Ahora nosotros Tenemos Pero eso traería Más problemas Nosotros tenemos La conciencia estratégica De que involucrarnos En un proceso De sustitución De la Junta De elección De una nueva Junta De ir para el Senado Todo el mundo Sabe lo que eso significa Podría estar encubierto Ahí otra intención Macabra De posponer El proceso electoral Y aquí hay que votar El día 15 Y votar masivamente El día 15 Por eso nosotros Preferimos Que permanezca La Junta Central Electoral Pero debidamente Acompañada Activamente Acompañada Presencialmente Acompañada Por una comisión De personalidades En su parte Administrativa Acompañada también Por un organismo Internacional Que puede ser El propio IFES Y la permanente Asesoría De la organización De estados americanos Para que garanticemos Un proceso tranquilo Un proceso en paz Y un proceso transparente O sea que podrían ser Ellos mismos Los negociadores De este proceso Se han propuesto De parte de su partido Otras figuras Que han tenido papeles Similares en el pasado Pero para hablar De negociadores Y quizás Si las elecciones Se dan el día 15 De una manera transparente Tranquila Sin ningún tipo De dificultad No necesitaríamos Que venga un negociador Pero el acompañamiento Tal como usted lo ha dicho Alguien de su partido El presidente Hipólito Mejía Propone Al sacerdote Agripino Núñez Collado ¿Opina usted De que podría ser Una figura de aquí O prefieren ustedes Que sea una figura Internacional A propósito De que tenemos Tres organismos Internacionales aquí? Sí, hay más de un rol Que pueden ser jugados En este proceso El rol de acompañamiento Debe ser de una comisión Nacional De organizaciones O personalidades De la República Dominicana Yo digo Por ejemplo Ha estado con un rol Bastante activo El CONEP En este proceso Podría ser parte De esa comisión Ha estado muy activa Participación ciudadana Podría ser parte No digo que sean ellos Pero podrían ser parte De esa comisión Que sí debería ser En nuestra opinión De dominicanos Porque es un proceso De la República Dominicana Ahora bien Hay rol de asesoría técnica Que puede ser jugado Por organismos internacionales Por ejemplo El IFES En todo lo que tiene que ver Con la parte de tecnología Especialmente de cómputo De informática Que podría acompañar Presencialmente Con presencia En la Junta Ese proceso Y toda la parte De los protocolos Que hay que seguir Y de otros acuerdos Que hay que hacer Por ejemplo Equilibrar El funcionariato De los colegios electorales Los funcionarios De los colegios electorales Que la mayoría Son del PLD Equilibrar Las juntas municipales No para que sean Del PRM Sino para que estén En equilibrio Que todo el mundo Sepa a que atenerse Por eso Yo pienso Yulisa Que es una combinación De un rol De acompañamiento directo Por una comisión De dominicanos De organizaciones Y personas del país Y el rol también Del IFES De Uniores Que es una organización De organismo De asesoría electoral Con una amplia experiencia Y de la propia Organización De estados americanos Voy a preguntarle Sobre el asunto Del nuevo Sistema de votación No nuevo El retorno Al sistema de votación Manual Que se va a implementar En las próximas elecciones En sentido general Ustedes están conscientes De que ese proceso De votación Y luego de conteo En unas elecciones municipales Donde hay tantas candidaturas Va a ser complicado Tal vez Para tener un resultado Inmediato Principalmente en los grandes municipios Si, si Va a ser complicado Esa es la verdad Va a llevar mucho tiempo Contar todos los votos De todas las candidaturas A vocales Y directores O a regidores Y alcaldes En un municipio Eso va a llevar mucho tiempo No hay riesgo Que puedan producir Entonces Situaciones Porque Hay teóricos Del ámbito político Que dicen Y pueden tener razón Que es más fácil Hacer un fraude Con boleta manual Que con boleta electrónica Hay más formas De hacerlo Hay más formas No más fácil Pero hay más formas De hacerlo Con el voto manual Que con el voto electrónico La verdad Que es una pena Que tengamos Hayamos tenido que retroceder Al voto manual Pero aquí nos trajo El PLD Es que la cúpula Del PLD Lo daña todo Todo lo que el PLD Toca Lo daña Lo ensucia Lo vulnera Lo desacredita Lo tira por la borda Señor Es una fiera herida Que ya se va Y no le importa En su despedida Llevarse entre las patas La institucionalidad democrática De la República Dominicana Pero el PLD Era de los partidos Que apoyaban El voto electrónico Perdón Eventualmente O hipotéticamente Se llega a la conclusión De que el fallo técnico Estuvo solo En la Junta Central Electoral ¿Cuál sería La posición Del PRM? Bueno Yo espero Yo quisiera esperar Que salga Para poder opinarlo Pero el hecho De que se haya producido En la Junta Central Electoral Nos lleva a una segunda pregunta ¿Cuál? ¿Por quién? ¿Hecho por quién? Porque una cosa Es dónde ocurrió la falla Y la segunda cosa Es quién generó la falla De manera que Esa segunda pregunta Es crucial Y a esa segunda pregunta Es que me parece Que el país entero Quisiera que se le diera Respuesta acertada El responsable De la falla Exactamente Dentro Para que cargue Con su responsabilidad Muy bien Gracias a Roberto Fulcán Que ha estado con nosotros El día de hoy Vicepresidente del PRM Y además Jefe de la campaña Política Solo nos queda Desearle suerte Faltan unos cuantos días Para las elecciones Ya no se No se está haciendo Política Pero probablemente No se necesite Más política Que la protesta Que están haciendo Los muchachos en la calle Correcto Y aunque nosotros Estamos muy arriba Humildemente Les pido Ayúdennos Ahí está Ayúdennos Ayuda para seguir arriba Un placer Gracias Gracias